Star Wars Galaxy's Edge es la tierra de una sola temática más grande creada en la historia de un parque de Disney. En anticipación a la gran demanda de los visitantes, Star Wars Galaxy's Edge abrirá sus puertas el 31 de mayo en Disneylandia Park y el 29 de agosto en Disney's Hollywood Studios. Batuu es un destino lejano a lo largo del outer rim de la galaxia, en la frontera de Wild Space. Es la región más allá de todos los sistemas estelares conocidos. Batuu es el hogar del Black Spire Outpost, un puerto de contrabandistas y aventureros. Un puerto que se ha convertido en un refugio de algunos de los más extravagantes personajes de la galaxia. Los visitantes pueden ver a rostros familiares desde Rey, Finn, Poe, BB-8, Chewbacca y hasta confrontar al mismo Kylo Ren. En Star Wars Rise of the Resistance es una de las experiencias más avanzadas de inmersión creadas por Walt Disney Imagineering. Como nuevos reclutas de la Resistencia, los visitantes tomarán parte de una batalla culminante en contra del primer Order, incluyendo una confrontación con Kylo Ren. Su viaje los llevará dentro de una nave de tamaño completo y a bordo del cercano Star Destroyer. En la atracción del Millennium Falcon Smugglers Run, los visitantes subirán a la camina de mando del pedazo de chatarra más rápido de la galaxia para hacer su propia aventura de Star Wars. Ellos tomarán los controles del Falcón de una de las tres posiciones únicas según la nave atraviesa el espacio. Algunos serán pilotos, otros artilleros y unos ingenieros de vuelo, creando varias maneras para los visitantes de disfrutar la atracción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!